¡Hola! Soy FotoLobo y aquí estamos en un nuevo vídeo Dios, ¿cuánto tiempo llevas sin darle cortes a mi mesa? Bueno, primero de todo quiero aclarar que hoy no me he peinado, ¿vale? Estoy literalmente con el mismo moño mierda ese que me hice esta mañana al despertarme Bueno chicos, ¿para qué estemos hoy aquí? Como todos sabréis hacer cortometrajes, bueno cortometrajes y cualquier tipo de grabación en esta vida me encanta Con mis amigos de siempre, ya conocéis a Ángela, os pongo una foto por aquí que seguramente lo recordaréis Del cortometraje del psiquiátrico y tal Bueno, pues con ella hemos hecho montones de cortometrajes y la verdad es que ha sido una reza total Y bueno, hoy vengo a enseñaros el primer cortometraje O al menos el primer que terminamos Que la verdad es que fue hace bastante poco, en realidad fue en 2015 Este es de los cortometrajes más absurdos que hemos hecho en nuestra vida Y encima, malísimo, en plan, encima lo grabamos con el móvil porque es que todo fue en plan Me aburro, ¿por qué no hacemos un cortometraje de miedo? No sé qué Y vengo aquí a comentar el cortometraje como me encanta hacer un montón de cosas Pero antes de empezar con el vídeo, quería poneros un fragmento de un pequeño vídeo Que hice para clases de imagen y sonido Consistía en hacer un anuncio, ¿vale? Y nosotros quisimos hacer un anuncio tipo teletienda y de verdad es muy, muy gracioso ¿Eres incapaz de esforzar una sonrisa para las fotos familiares? ¿Tienes los dientes más parecidos que una alpaca siberiana? ¿Pareces un pedófilo cuando sonríes? Desde la laboratoria de Suicidio Social S.A. Os presentamos... ¡Orfotos E3! Tan sencillo como colocar el señor de sonrisas sobre la razón de tu depresión ¡Tus dientes! Y todos tus problemas te solucionarán Sonríelo al mundo sin asustar a los niños Y si llamas ahora mismo al número que aparece en pantalla, te regalaremos un ojo falso Olvídate de tus comunes ojos color ojete sucio Tus plegarios han sido respondidas Espero que os haya gustado Y nada, así que sí, ¡empezamos! Voy a usar estos cascos súper geniales Los cuales odio, de verdad, odio esta grasa de cascos No sé cómo pueden usarlo Es que... ¿Ves que no tiene sentido esto? ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño es esto? Oye, tías A mi cédulo de la fiesta He oído que Jack Brown va a ir Vale, como veis Estamos actuando como si fuéramos una típica niña súper pija Súper... No tenemos cerebro Y esas cosas Chicas, tengo que daros una mala noticia Tío, con mi voz Es que nos reíamos muchísimo O sea No sé cómo ponía esa voz Chicas Tengo que daros una mala noticia Vale, entonces Pues nada A Leonor O sea, que a Caterina está triste Porque no puede ir a la fiesta que van a organizar en el instituto A la cual va a ir Jack Brown El chico más guapo del instituto Bueno, pues eso Que tengo que ocultar a mi hermana pequeña al día de la fiesta Va, pasa al día siguiente Y tengo una conversación con mi amiga Ángela Oye, al final de la fiesta No puedo ver Porque no he estado pensando ¿Y por qué no esperas a que tus padres se vayan Y entonces te escapa? ¡Esto es una locura! Es una muy buena idea ¡Esto es una locura! O sea, que conste que nosotros Mientras lo grabamos No estábamos pensando que era un súper cortometraje Vale, sabíamos lo absurdo que era Vale, ahora se acerca una parte Buenísima, ¿vale? Bueno, llega la noche del sábado La noche de la fiesta Y se ve que Catherine O sea, John se ha ido replanteando eso De ir a la fiesta o no Escapándose ¡Hormones, mi hermana! ¡Ay, me veo! Vale, por si no lo entendéis Porque es que en serio No sé, me entiendo una mierda con el audio Dije ¿Qué mona es mi hermana? Es gracioso porque Mi hermana es una mona Literalmente Es un peluche de un mono Con cuidado Es que no la he visto todavía Pero yo me estoy riendo Atentos, por favor Dios mío, es que es tan absurdo que no puedo Vale Estoy lanzando a mi hermana por el balcón Y ahora llega el momento de escaparme de casa ¿Cuarta o ventana? Ventana Cuando no están mis padres en casa, ¿sabes? Bueno Espero que no me pase nada Ay, Dios mío, me encanta esta escena Es que es buenísima Es increíble que Solo que lo grabáramos una vez O sea, ¿cómo hacíamos para no reírnos con toda esta mierda? Entonces nada Estoy yo por la calle paseando A ver qué ocurre Vale, entonces yo iba caminando tranquilamente Cuando de repente veo Un ser a mofo en medio de la calle Se acerca la mejor escena O sea, los mejores ¿Qué? ¿Dos segundos de mi puta vida? Me caga, tío A ver, Ángela, Nuria y yo Nos pasamos literalmente Horas de nuestra vida Simplemente viendo esta cara Eso se supone que el sonido De me acaban de poseer, ¿vale? ¿Qué ha pasado en esta noche tan loca? ¿Qué le ha pasado a Katherine? Con que se ha encontrado en la calle Va caminando a su casa y No sé por qué Pero siento ganas de matar a alguien Lo normal Un sentimiento bastante común En mi día a día Y de repente Actuación de 10 Eso es una niña que Nos hicimos amiga, ¿vale? Ya sabéis que el propósito No era que quedara bien Vale, no me juzguéis Entonces llega el día siguiente y... Qué pena que no pudiste venir a la fiesta ¿Por qué no te escapaste? Lo intenté Pero mi hermana pequeña Me amenaza con chivarte Tu hermana tiene nueve meses Hermana, quería decir perro Ah, vale Diálogo de 10, tío Es que me encanta De verdad Es tan absurdo todo No sé qué decir En su comentario Vale Y ahora llega una también De las escenas Mi escena favorita De lo absurdo que es Qué extraño Y tan tranquila Sabes, en plan Vaya, me acaba de dar Un ataque epiléptico Pero no pasa nada Bueno, pasan las horas Y al día siguiente Pues se supone que está Ángela y yo Y hemos ido a la playa Y entonces Nuri está tranquila En su casa Cuando de repente Llaman Apresuradamente A su puerta Es que somos unos personajes De un color intelectual Muy alto La verdad Me gusta el color rojo De sangre Vale Se supone que Nuri se acaba de cortar Las venas Para preparar su bebida ¿Sabes? Vale El otro día Fue a la playa Con Katherine Y pasó algo muy extraño Ángela está empezando A notar cosas extrañas En mi comportamiento Y ha decidido Contárselo a su amiga Ya que somos un Trío de amigas Súper íntimas Dios mío Ya llega la cena final Madre mía No estoy preparada Para esto Oye ¿Quieres salir A mi casa Que se ha quedado? Solo viene la postura De Ángela Tío es maravillosa Y mi cara Tío es maravillosa Literalmente Estaba al lado ¿Sabes? Chicos Apreciad La siguiente escena Es Maravillosa ¿De acuerdo? Está Ángela Sube las escaleras Tranquilamente Bueno Tranquilamente A su manera Especial Y yo pues Observo las escaleras ¿Cuál será la mejor Forma para subir Estas escaleras? Ay Dios mío ¿Qué hacíamos Con nuestra vida? De verdad Me duenas mucho La cabeza Amiglí Vale pues Se ve que Catherine Está empezando A sentirse mal Así que Le pido una aspirina A Emily Que es Ángela Vale Mientras Ángela Está preparándome El vaso de agua Para las aspirinas Oye un ruido De cristal Oh Dios mío Ya sé lo que viene Ahora Esto es maravilloso ¿Más así? Tío es que No hay manera De comentar este vídeo Y que sea más gracioso Que el vídeo en sí Es que la historia Se cuenta sola Más de mí Mi cabeza Está impactando Muy fuertemente Contra la ventana Noria y Ángela Tuvieron que Llenarme Literalmente Toda la cara De ketchup Lo cual fue Asqueroso Creo que es de las cosas Más asquerosas Que he hecho en mi vida Ellas no se querían Acercar a mí Del asco Que les estaba dando De repente Empecé a temblar Exageradamente Y ¿Casi? ¿Estás bien? Vale Se ve que Cacidín Ya no es Cacidín Es otro ser Del inframundo Súper patada Voladora Increíble Increíble Dios mío Y bueno Para terminar este vídeo Antes de nada Voy a hacer La aportación Semanal Que para quien no lo sepa Yo cada vez que hago vídeos Pues publico una historia En Instagram Y la primera persona Que me responde a esa historia Me reta a decir O hacer algo Y yo debo hacerlo Así que la persona Que ha ganado esta vez Ha sido Ha ganado Melody Stone Y me ha retado A beberme un vaso de agua Tumbada boca arriba Sin que se me derrame nada Lo de que no se me derrame nada Vete olvidándote Joder Es que encima No tengo mucha sed No me voy a servir mucha agua ¿Vale? Joder Quien dice No voy a servirme mucha agua Dice Voy a llenarme el vaso ¿Sabes? Ha sido un placer Grabar vídeos Para vosotros Ha sido genial Hacer fotos He vivido una experiencia genial Pero bueno Aquí se ha acabado No sé ni cómo poner la boca Una, dos y tres ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Estoy empamada Se me está cayendo el agua por detrás Creo que no he conseguido El propósito de este reto Pero vamos Sin duda Solo Dios mío El suelo Está empapadísimo Seguramente no lo veáis Porque hace sombra Pero Estoy Empapada Tío Y bueno chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis ver el vídeo entero De este cortometraje Bien editado Entre comillas Ya sabéis que no puedo hacer magia Y en plan Todo completo Para que veáis bien El transcurso De la historia Y tenga más sentido Que lo que os he enseñado aquí Pongo el link En la descripción Igualmente Voy a subir los dos vídeos juntos Así que Vamos Solamente tenéis que entrar En mi canal Y ver el siguiente vídeo Que he subido Después de este Me gusta hacer mucho De estos vídeos De reaccionando A mis propios vídeos De hace tiempo Y tengo Os lo juro Muchísimos vídeos A los que reaccionar Vlogs Que hacía yo Cuando era pequeña En plan Hace cuatro años O así Hacía un montón de vlogs Para mí sola Porque me gustaba grabar O sea Si queréis que reaccione a ellos Y queréis verlos Dejádmelo en los comentarios Hasta la próxima Os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!